Tuerta, personaje que de verdad es... Vuelve el hermano Pablo también, ¿no? El brother Pablo de Perusalén vuelve con el mensaje a la conciencia, hermanos, hay que cuidarnos de un momento que el Señor nos da otra oportunidad. Yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré, seré siempre lo que fui, comí azúcar para ti. ¿Ya está renovado? Oh, y además está, pero... ¿No? ¿Jurita? La dieta... La dieta corona. ¿La dieta corona? La dieta corona, hermano. Tú tienes un ojito encantador, un dulce embelezón a ti, que me tiene loco. Nuestro querido Manolito Rojas ha atravesado semanas de dolor, semanas de lucha, y ahora intenta rehacer su vida, intenta recomponerse, regresa el humor y nosotros vamos al reencuentro de nuestro amado Manolito Rojas. Chuchi Díaz se lanza de cantante urbana. Ahora va a cantar en su urbanización, pero la gente le dice que se vaya de gira. ¡Sabroso! ¡Llorarás y llorarán! Lo encontramos en lo suyo, entre caracterizaciones, libretos y chascarridos. Ha sido muy difícil vivir esta pesadilla, despierto, ¿no? Sentir los golpes y la tragedia, pero así, en carne viva, ¿no? Es muy terrible, no le deseo a nadie. O sea, hay mucha gente que apoya. Y yo, dentro de eso de ayudar, le tocó a mi hermano y de verdad, por más que hice de todo, moví todo y... Y no se pudo, mi hermano ya venía con la neuropatía, ¿te acuerdas? El saldo de la inmunidad ha sido dramático. En estos días ha tenido un reencuentro con su mami, mujer que ha perdido un hijo y del que no ha podido siquiera despedirse. Mi mamita aquí me ha venido un ratito, me ha caído, pero mejor dicho porque tiene que hacer su chequeo, porque allá en Cañete pues no hay, no hay, imagínate, no hay el tratamiento que ella necesita, lo que es que está con la presión y el corazón. ¿Ha estado sin salir? Cinco meses y un poquito más pues, no he salido ni a mirar a la calle. No he salido ni a mirar a la calle. Han sido días duros, ¿no? Difíciles. Es duro, estamos vivos de milagro. Sí, hemos estado unidos, hemos pasado momentos muy difíciles los dos, hemos llorado bastante, pero estamos con ganas de continuar con la vida, ¿no? Que hay muchas cosas, muchas razones por seguir adelante, sobre todo la promesa de mi hermano Carlitos, que quería que yo haga las cosas bien, que esté bien, él se preocupaba, a veces mucho, está enfermo, decía no, no le pasen la voz para que no lo preocupe. Es muy triste porque todos los días lo llamaba para decirle, Carlos, ¿cómo van las cosas? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo estamos? Claro. Entonces, hay que seguir adelante, ¿no mamita? Sí. La vida continúa. Dios nos ha dado de nuevo la nueva vida, pues vamos a tratar de cuidarla. Usted tiene que estar fuerte también. Vamos a ver hasta dónde seré fuerte, pues tengo que esperar. Mi hermano Manolo siempre es una alegría que esté con nosotros y espero que supere nomás esto. Yo he conversado con él y estoy tranquilo porque sé las fuerzas que pone Manolo. Extraña a mi tío Manolo. A mí me lo hace falta Manolo, él sabe cuánto lo quiero. Padrinito Manolo, lo extrañamos mucho, es una persona de que siempre nos apoya. Si yo estoy aquí parado y resistiendo, como dice la canción, resistiré, es por mi hermano. Es por Carlito, ¿no? Porque Carlito se preocupaba por mí, porque una época que yo no estaba muy ordenado, estaba por otro rumbo. Salía a divertirme, a tomar, me quedaba. Entonces, Carlos estaba atrás mío, buscándome. No quería que tome, no quería que salga. De verdad, gracias Ernesto, gracias a señor Gripa, a la gente del canal, de producción, a todo. Las muestras de afecto para contigo han sido enormes. Enormes. La lista es enorme. Sí, la radio también, RPP, que es mi casa con los chistosos. Mi tío Guillermo, Hernán, Giovanna. Gracias también, chino, te pasaste, chino, como siempre, calidad, ustedes, la banda del chino, son lo máximo. También son mi familia, hemos compartido. Ayer, por fin dio negativo. Aunque no hay nada que celebrar, es un peso grande de helado para volver a empezar. Has logrado ya el costo para mi duro, ¿no? Sí, pues, ni siquiera me he alegrado cuando ya salió negativo. ¿Puedes creer? Gracias, Andrés Hurtado, que también te está recuperando. Andrés está también... Hemos estado comunicando. Ustedes han estado en permanente comunicación, ¿no? Sí. Más o menos dieron positivo el mismo... El mismo día, hoy, justo. ¿Dieron positivo el mismo día? Cualquiera que puede pensar, ¿no? Para Manolito Rojas es momento de pensar en lo que viene, en preocuparse nuevamente, pero en hacer reír. Esa es su preocupación principal. Aquí estoy. Aquí estoy. Mi coronavirus quiso vacarme. Pero aquí estoy. No me corro. No, hay que cuidarnos mucho. Yo les recomiendo mucho, de verdad. Esto de acá. Jorjito ha vuelto nuevamente. Sí. Tú sabes que Jorjito, ¿no? Estaba de vacaciones y ha regresado, ¿no? Sobre todo con muchos consejos. Y estuve contando mi historia de mi primer amor. ¿Cómo fue? Claro, cuando recién estaba saliendo con una chica, ¿no? Entonces iba con mi carrito, nos íbamos al sur. Y me dice, Jorjito, ya tenemos tres meses. Es hora que me toques la mano, al menos. Le agarré la mano. Le dije, Jorjito, ya tenemos seis meses. Es hora que me toques la pierna. Me toque la piernita. Después me dice, Jorjito, ya tenemos un año, ¿no? Ya me tocaste la mano, la piernita. Yo creo que puedes ir un poquito más lejos. Y me fui a Tacna. Recupere las fuerzas. El talento lo tiene. Se viene mi show. Se viene el show, hermano. Sí, sí, sí. Gracias por esa idea que me ha dado un amigo. Que no quiero decir su nombre, que es de Guaraz. Que prepara una caja china. No voy a decir su nombre. Sus iniciales lo voy a decir, ¿eh? César Seixal. Que venga el show, Manolito. Que venga el show. Viene mi show virtual y tengo por ahí... Hay que chambear, ¿no? Tengo familia, tengo mi mami un poquito mal. Mi hermano, Guaral. Seguimos, seguimos batallando y seguimos apoyando. Yo deseo de corazón que se recuperen todos mis compañeros. Te queremos. Gracias. Bienvenido de vuelta al ruedo. Gracias, hermano. Te queremos. Te queremos mucho.